Soy Mónica Ganley de Estados Unidos, pero actualmente viviendo en Argentina y estamos acá en Alegría Polo Club. Ganamos la Copa Vancouver, que me dijeron que es lo más peleado de todo. Así estamos muy felices por eso. Nuestro equipo se llama Alegría. Jugué con Kelsey Mannix, con Celestino Rivera y con Pedro Soleimani. Y la verdad, nos llevamos muy bien, nos pasamos muy bien. Los chicos organizaron muy bien el equipo para que Kelsey y yo nos quedamos arriba metiendo todos los goles. Los chicos nos dijeron, nos dijeron muy bien, nos dijeron donde tuvimos que estar y después nos pasaron la bocha. Así estamos felices, felices. Como hace años que jugamos acá y la verdad, personalmente estoy muy agradecida a Alegría porque siempre abrieron las puertas para que entramos y jugamos. Y la verdad es programón. No, la organización del torneo estaba buenísimo. Como se ve acá, hay un montón de gente y siempre hay mucho énfasis en disfrutar más allá del deporte. Como la amistad y todo lo demás que nos trae el polo, ¿no? Que, como sabemos, disfrutamos los caballos, el equipo, la gente, la amistad, todo.